¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Ares y sean cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo video en el cual les quiero mostrar un plugin que la verdad es una maravilla, la verdad. Es un plugin que he descubierto recientemente y la verdad es que cuando algo es muy bueno, es difícil negar lo bueno que es. Nada más escuchen esto. Y lo mejor de todo es que el plugin es completamente gratuito. Así que si quieres aprender a cómo poder descargar este plugin, poder instalarlo y obtener muy buenos resultados con él, te invito a que te quedes hasta el final de este video para que aprendas a cómo utilizarlo perfectamente y cómo obtener resultados totalmente profesionales. Ok chicos, como les venía diciendo, en este video les quiero mostrar un plugin que recientemente he descubierto que es totalmente gratuito y la verdad es que es buenísimo. Y sé que a cada uno de ustedes les va a encantar este plugin y sé que lo van a descargar. Y fíjense que en este video estoy grabando, de hecho la voz estoy grabándola con mi micrófono condensador, no estoy grabándola como en los otros tutoriales con mi micrófono de solapa. Y bueno, quisiera saber para ustedes qué tal les suena, cómo escuchan el sonido y déjenmelo aquí abajito en los comentarios a ver cómo les gusta más si con el micrófono de solapa o con el micrófono de condensador. Y bueno, sin más hablar, vamos a pasar directamente al PC para mostrarles cómo se descarga este plugin, cómo se instala, de qué plugin estamos hablando y qué resultado obtenemos al momento de utilizarlo. Así que vamos allá. Bien chicos, ya estamos acá y bueno, miren, por aquí tenemos lo que sería una guitarra. Vamos a escuchar un poco el loop de esta guitarra. Vale, y por aquí tenemos lo que sería el plugin que es de la empresa de Wuhan. El plugin se llama el Finisher Micro y es súper sencillísimo utilizar. Básicamente aquí tenemos lo que sería una perillita de lo que sería el efecto que vamos a aplicar, la cantidad de efectos que vamos a aplicar. Y por aquí tenemos lo que sería una serie de presets que podemos navegar a través de esta ventana que aparece aquí dándole clic justamente aquí en el nombre de Infinity. También podemos navegar a través de estas flechitas hacia adelante y hacia atrás. Y también a través de esta perillita que podemos ir rodando y van a ir cambiando los presets que trae este plugin. Y pues como es súper sencillo, tenemos la perillita de Input, la perilla de Output para regular también la señal de entrada y de salida. Y por aquí tenemos lo que sería el plugin. Básicamente es simplemente aplicar el efecto que queramos y con esta perillita ir subiendo poco a poco la cantidad de efecto que queremos en el sonido. Por ejemplo, para esta guitarra queda súper bien este ejemplo del preset de Infinity. Vamos a escuchar un poco. Fíjense como al momento de darle un poco de efecto de este preset de Infinity, como la guitarra toma como un efecto bastante cristalino, bastante ambiental, que le da un color súper 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 bonito a la guitarra. Vamos a ver otros presets, a ver que tenemos por aquí, este Space Grinder, a ver de qué se trata. Vale, vale, vale. Es como una especie de, se puede decir, como de phasher junto con un autopan, un paneo automático que le da un toque súper súper bastante como funk, se puede decir. Y utilizando este plugin que de verdad suena súper bien, junto a una técnica muy pero muy buena para darle una coloración al sonido, que de hecho te dejo por aquí arribita el video donde te explico esta técnica, vas a obtener resultados súper profesionales. Y con una calidez que va a darle un toque analógico a cada uno de los sonidos que proceses con esta técnica. Así que también te espero por acá. Tenemos aquí uno que dice Kept y Rome, vamos a ver. Vale, noto que le da una especie como de Flanger o de Chorus, algo así. Y también como que le coloca, coloca el sonido como dentro de un espacio en específico. Vamos a ver, por aquí Jit Plane. Vale, un efecto bastante como de Flanger, súper exagerado. Big Here, vamos a ver este. Vale, este me gusta bastante porque le da ese toque también como ochentero, dándole un poquito de Chorus, un poquito de Reverberación, un poquito de Delay. Y suena bastante bien. Por aquí tenemos otro, Ear 2 Is. Vamos a ver qué nos trae este. Vale, un efecto un poco abstracto, cortando algunas frecuencias y se escucha bastante bien. Y como ven, tenemos diferentes presets. Aquí hay uno que dice Destruction, All Radio, Rotor Cap, Frequency Shift, Autopamp, Barispeed, Combo Filter, Slug Compressor, Vibrato, Veribyte, Click Delay, Flanger, Chorus, Phase Up, Cabinet, LP24, HP12, Simple Ambience, Hangar River, Gator, Barispeed y tenemos un sinfín de efectos que podemos aplicarles a nuestros sonidos para que tomen como un extra, un plus que los haga sonar muchísimo mejor. Vale, este es el plugin. Como vemos, es un plugin bastante potente que convierte un sonido bastante simple en un sonido muy, pero muy agradable y muy, digamos, como que impactante. Vale, ahora, ¿cómo descargamos este plugin y cómo lo instalamos? Pues es súper sencillo, vamos a mostrarle. Vamos a cerrar aquí el ableto, minimizarlo un poco y vamos a ir a nuestro navegador. Vamos a colocar Wuhan.com. Listo, luego que aparezca la página de Wuhan, simplemente tienen que, aquí donde está este muñequito, crear una cuenta. Y básicamente, pues, es como crear cualquier cuenta de otra plataforma, es súper sencillo. Así que eso no se los voy a mostrar, es algo súper, súper sencillo. Aquí donde está la parte que dice Instruments, vemos una serie de, digamos, como que de carpetas o de categorías. Y vamos a la carpeta o la categoría que dice Finisher. Y por aquí vamos a encontrar diferentes plugins. Y básicamente tenemos que buscar el Micro, el Finisher Micro, que es este que está aquí. Como vemos, es gratuito, free. Simplemente vamos a añadir al carrito y procesamos la compra, como comprar en cualquier otra plataforma. Es súper sencillo. Van a enviarte también al correo, un correo donde confirmas la compra. Y también ahí en el correo está el código de la licencia del producto. Y para instalarlo, pues, es súper sencillo. Vamos a buscar el instalador para mostrarles un poco de cómo se instala. Vale, luego que hayan descargado el programa o el plugin, va a aparecer este instalador. Simplemente lo abrimos dándole doble clic. Le damos en Ejecutar. Luego de que se ejecute, simplemente le damos a Nets. Aquí aceptamos el contrato. Esta parte de aquí donde dice VST Plugin, que aparece una dirección. Vamos a colocar la carpeta de plugins que esté predeterminada en nuestro DAW. O en nuestro software de producción. En este caso, yo tengo Ableton. Y en Ableton yo tengo la carpeta de plugins en Disco Local C, Program File, VST Plugins. Y bueno, lo coloco dentro de una carpeta llamada Wuhan para asesorarme o saber que es el plugin financial. Porque está dentro de la carpeta de la empresa o la compañía que lo diseñó, que sería Wuhan. Le damos en Nets. Aquí le damos en Nets. Y luego que aparezca esta parte, le damos en Instal. Esperamos que instale y listo. Luego de eso, de que lo logren instalar, entran a su DAW, ya sea Ableton, FOS Studio, Pro Tools. Abren el plugin y al momento de abrir el plugin, le va a pedir el código de activación, que es el que se encuentra en su correo. Y de esa forma ya tendrían el plugin totalmente activado full al 100%. Ok chicos, y como vieron en este video, pudimos lograr resultados totalmente profesionales. Y convertimos el sonido de esta guitarra un poco básico a algo súper pero súper profesional. Un sonido mucho más atractivo. Con solamente un solo plugin que, como lo vimos anteriormente, es un plugin súper bueno. Y que se los recomiendo a cada uno de ustedes. Así que también les recuerdo que el link para acceder a este plugin se encuentra aquí abajito en la descripción de este video. Y antes de irte, no te olvides de dejar tu like si te ha gustado el video y de compartirlo con todas las personas que pueda servirles. Tampoco te olvides de por aquí abajito dejarme un comentario haciéndome saber si este video te ha gustado y que otro tipo de videos quiere que traiga el canal, que yo estaré muy pendiente de cada uno de ustedes y estaré leyéndolos a todos. Y también quiero recordarte que por aquí abajito puedes suscribirte al canal y darle click al icono de la campanita para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video y no te pierdas absolutamente de nada. Quiero recordarte que toda mi música la puedes conseguir en iTunes, Deezer, Spotify, en todas las plataformas digitales como Ares de Producer, que por allá también estaré muy contento de esperarte y que escuches toda mi música. Y por último y no menos importante, también te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales, en este caso Instagram y TikTok como aares.pro, que por allá también estoy subiendo cosas muy interesantes y estamos un poquito más cercanos en cuanto a la comunicación. Ok chicos y chicas, y sin más nada que decirles, yo soy Ares desde Barranquilla, Colombia. Bye, bye. Chau.